¡Hola, más y fan! ¿Cómo están? Hoy les presentaré a los Reyes Magos. ¡Son muy lindos! ¿Me da gustan? ¡Ay, claro que sí, señor Churro! Pero vamos a mandar saluditos. ¡Saludos para Carlos Cristóbal Juárez! ¡Ashley Green! ¡Saludos! ¡Valentina! También para Christopher Plata. ¡Saludos, soy Cinco! Y para FanDistroyer y Valery Destroyer es el cumpleaños de las chicas. ¡Estas son las mañanitas! ¡Te los canto para ustedes! ¡Morciller! 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 ¡Es una colaboración con mi amiga Naomi Flores! ¡Hola, Morsifan! ¿Cómo han estado? Yo sé que faltan más saluditos. Ya lo sé, no se enojen. Están hasta el final del video. Quédense con nosotros. ¡Va a estar bonita! ¡Ve a gustar! ¡No se enojen! ¡Quédense un ratito! Y bueno, hoy les vamos a hablar de los Reyes Magos. ¡Vamos a hablar de los Reyes Magos! Los Reyes Magos son muy lindos. Son tres. Y nosotros tuvimos el placer de conocerlos. Pero bueno, Morsifan. Si tú eres de los niños que se portan mal y piensas que te van a traer muchísimos juguetes, a lo mejor no te traigan muchos, a lo mejor solo uno, a lo mejor dos, o a lo mejor nada. Ya, pero no te tienes que enojar, Morsifan. Lo que tienes que hacer es cambiar para que todo te vaya bien y para que los próximos Reyes ahora sí te traigan, Morsifan. Y bueno, si eres de los buenos niños que existen en el mundo, pues felicidades, que todo te van a traer. Y bueno, si no te traen todo, no te debes enojar, porque a veces los Reyes no encuentran las cosas. Por ejemplo, Morsifan pidió unos patines, pero quién sabe si se los traigan. Churrito, no te burles. Y bueno, yo quiero aprovechar para súper felicitar a un fan, al fan número mil, que se suscribió a nuestro canal, porque él nos ha estado mandando mensajes. Y bueno, lo queremos muchísimo, ¿verdad, Churrito? como todos ustedes, Morsifan, son parte de nuestra alma. Y bueno, les presento a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Los tres nos van a traer mañana. Reyes Magos, que agradecidos estamos, nos queremos. Gracias, Churrito, te queremos muchísimo. Y se nos antoja partir la rosca de Reyes. ¿Qué dicen, Morsifan? Oh, oh, creo que ya estamos partiéndola. Claro, Reyes Magos, estamos cortando, a ver qué nos sale, a ver si nos sale niñita. Sí, nos salió niñita. Qué lindo. Es un bebé hermoso. Y bueno, Morsifan, ya estoy con los Reyes Magos, me siento muy feliz, ya partimos la rosca. Aigan, Reyes, me van a traer, todo lo que pedí o no, eh, ya díganme. Me he portado muy bien. Bueno, a veces me pongo un poquito enojado, pero es normal, porque así es mi carácter. A veces estoy muy contento, a veces no, a veces no hago caso a mamá, a veces no. Oh, oh, creo que no me van a traer nada. Ay, niñito, Jesús, por favor, ayúdame. Bueno, Morsifan, yo pienso que sí me van a traer algo, verá, Gusafio. Ay, claro, Churro, que te van a traer algo, eres de buen corazón, y si no, te comparto de lo mío. Ñau, ñau, soy Césisa, soy la nueva familia de Churro y de todos los casimeritos. Claro que sí, Césisa, y gracias, Gusafio. Mira, también está Roxito, con Cusito, vino a ver a los Reyes, los vino a conocer. Hola, ¿cómo están, Reyes Magos? Tengo muchísimo gusto de conocerlos, me siento súper afortunado y feliz, y bueno, yo solamente les pedí una casa, a ver si me la traen. compositado, sí que la traen, porque yo también pedí varias cositas, como un outfit. Y bueno, ahora siguen los saludos para Nuni Yami, Masacre K28, Vale Aventuras y Más, Maler y Lara, también para Axel Guaso, saludos Suri Samuel y Maya Rabaján, saludos Juli y Nonato Blocks, Nayeli Kawai 23, también Valer y Destroyers, Naomi aquí, saludos Kayla. Masi Fan, si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte, ¡te quiero!